Pese a los filtros que se establecieron en el tianguis de la colonia Francisco Villa, algunas personas no utilizan el cubrebocas, además de que se ha solicitado la vigilancia de la Policía Preventiva y de Protección Civil por parte de la dirigencia. Aquí se venden productos de primera necesidad, bueno como usted puede ver también se vende ropa, se oferta ropa, se oferta plásticos y un poco de cháchara. Correcto, platíqueme alrededor de cuántos agremiados son. Somos un promedio de 45 a 55, varía pues. Correcto, muy bien, en este caso como decía usted también se incluyen a los productores de productos de la región, o sea gente que produce frutas, verduras aquí también se le da acogida. Sí, pero como ellos son nada más temporal, en veces se les prestan unos espacios, claro donde queda libre. Sí. Entonces no es eso fijo, porque constantemente pues nada más son temporales y nada más vienen una o dos veces, eso cuando yo creo que les quedan de ofertar en el mercado de abastos, ya ve que en veces venden por cantidades ya grandes. Entonces ya les quedan y ya se les presta un espacio para que ellos puedan ofertarse. ¿Ahorita está al 100% aquí en este tianguis o hay espacio todavía? No, aquí está al 100%, ahorita no hay espacios libres. Correcto, platíqueme acerca de las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias, pues las que nos dan el lineamiento por parte del municipio, todas se llevan a cabo lo que es este, lo lavado de manos, el cubrebocas, los espacios libres y hacerle la invitación a la mayoría de la gente que entre con su cubrebocas. Entonces, dos semanas se les estuvo obsequiando a todas las personas que venían sin cubrebocas, se les estuvo obsequiando y ya se les estuvo haciendo pues el llamado de atención, ¿verdad? Que es por bien de todos. Así es, de eso se trata. Muy bien, pues hágale la invitación a la gente que venga a este tianguis. Pues les hacemos una cordial invitación a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Este es uno de los tianguis que cumple con todas las normas y también es el único tianguis que si le dan su producto, menos de la cantidad que usted compra, se le regala el producto. Son pesos completos. Ningún tianguis lo maneja más que este tianguis. Si usted compra un kilo y le dan 800 gramos, se le regala el producto. Correcto. Para que... Y se sanciona a quien lo hace, ¿no? Sí, exactamente. Eso es una de las cualidades que tiene este tianguis, que son pesos completos. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo. ¡Gracias!